El éxito Y su agrupación Cenices, cenices te ponen a bailar Cenices, cenices te ponen a gozar Siempre en tu corazón Si me ves borracha No sientes pena por mí Si me ves llorando Ya no te burles de mí Yo misma tuve la culpa Por enamorarme de ti Yo misma tuve la culpa Por entregarte todo Mi amor Yo misma tuve la culpa Por enamorarme de ti Yo misma tuve la culpa Por entregarte todo Mi amor Ahora Quiero olvidarme de tu amor Con estos vasos de cerveza Una cosquilla de trío más por favor Para la gente bonita de Guamay Y este es mi ritmo cenizas Y este es mi ritmo cenizas Y este es mi ritmo cenizas Si estoy sufriendo Ya no te importa a ti Si es mi destino Solo me queda morir Para que seguir sufriendo Para que seguir sufriendo Ya no te rías de mí Ya no te rías de mí Ya no te burles de mí La última copa ¿Cuándo más? Quiero tomar por favor Ya no te rías de mí Ya no te burles de mí La última copa ¿Cuándo más? Quiero tomar por favor Así te rías de mí Te voy a olvidar ¿Tú qué dices? Héctor Banchazar ¿Y dónde está mi amigo? El Chato Frank Goza, 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 goza Edwin Ramírez Hoy el tiburón Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá La mamita Y a mí te moría Dale, dale Abajito, abajito Abajito, abajito Y nos vamos por guarazos Lubricentros Roñita Lleguen los solteritos Muchachos De tu agrupación Ceniza de amor Pásame la cervecita Te requerí Te requerí Te requerí Te requerí Te requerí Con sabor Me dices Te requerí Te requerí Te requerí Gracias.